hola cómo están bienvenidos a mi canal esta mañana voy a ponerles el té de mi famosa ollita siempre han preguntado por qué siempre tengo esta ollita aquí en mi estufa y si esta ollita siempre no falla aquí arriba de mi estufa siempre está llena de té y el té que yo cozo es el té de laurel con flor de sauco vamos a poner a esa agua ya está caliente para que haga más rápido el proceso el laurel es aquí lo podemos encontrar en las tiendas mexicanas y aún en en la walmart y en casi en todas las tiendas lo venden pero en sobrecitos pequeños y un dólar o más y serviría solamente para una vez pero si ustedes conocen a alguien que va a méxico allá este pueden encontrarlo por una bolsa así o pueden encontrarlo por kilos y es mucho más barato muy barato y él la flor de sauco es así yo no la encontré aquí es difícil de conseguirla aquí pero igual también en méxico si la pueden conseguir y mi nuera nikki encontró un lugar donde si lo pueden encontrar aquí por cantidades grandes y no sé qué tan caro sea pero si se puede conseguir aquí este ya que se termine el vídeo voy a dejar un enlace para que puedan buscarlo ahí en la cajita de descripción para decirles dónde lo pueden encontrar como son hojas muy chiquitas y no puedo así contarlas pero más o menos lo que agarra así es lo que vamos a poner ahí y voy a lavarlo y vamos a ponerlo al agua y esto le vamos a poner una cucharadita mientras el té está hirviendo yo quiero decirles un poquito de algunos beneficios que a mí me han ayudado este test pues es la responsabilidad de cada quien que lo toma verdad pero puede inclusive pueden preguntar a su doctor si pueden tomarlo pero yo lo tomo y mi doctora me preguntó qué estás haciendo a que di que di que algo diferente estás haciendo del medicamento que te estoy dando y pues yo le digo nada más me estoy tomando un té dice pues debe de ser bueno porque ya voy a quitarte el medicamento para la diabetes y ella quitó la mitad del medicamento entonces estamos esperando para la próxima cita para ver si ya me va a quitar la otra pastilla también entonces es por eso que yo digo que esto da muy buenos resultados acá cada organismo es diferente puede que a mí me ayude de esta manera puede que a usted no le ayude de esta manera porque cada quien somos diferentes pero esto me ha ayudado a mí mucho a regular mis niveles de glucosa en la sangre y aparte me ha ayudado mucho como desinflamatorio mis pies estaban muy hinchados y gracias a dios ahora está normal ya no batallo con mis pies también este a la flor de desahuco tiene muchos beneficios inclusive es muy buena para las gripas para los catarros para problemas con los bronquios y mantiene mantiene su sistema inmunológico muy muy bien este este ahorita en este tiempo de frío pues gracias a dios no nos hemos enfermado de gripa ni nada de eso mi esposo también lo toma lo toma en la mañana y lo toma en la tarde que llega del trabajo este té yo lo tomo en la mañana mediodía en la tarde o si me da ganas a media tarde puedo tomar otra taza nada más si les recomiendo como que no lo tomen ya en la noche porque es un poco molesto tener que estar yendo seguido al baño porque es diurético este quita este saca los líquidos retenidos pero también necesitamos estar tomando agua este tiene muchos beneficios si ustedes van a a checar en el internet pueden ver beneficios del laurel ustedes se van a dar cuenta que tiene bastantes beneficios tiene también es como para las dolencias de las articulaciones para la circulación y muchos muchos beneficios más tiene pero a mí me encantó porque como les dije mantiene mis niveles de azúcar casi casi normales y se los yo si se los recomiendo como les digo pueden consultar con su doctor o eso ya es responsabilidad de cada quien que lo toma pero si les recomiendo que vayan a ver todos los beneficios de este té y verán que les va a encantar mi nuera niki ella lo toma como les digo a cada quien nuestro cuerpo es diferente verdad pero mi nuera lo toma porque cuando ella está en una dieta es muy fácil fácil que ella baje de peso con el té de laurel y la flor de sauco y ella le encanta ella lo toma mucho y le ayuda mucho con sus líquidos retenidos y ella hace mucho ejercicio y pues no su cuerpo no está dolorido entonces es muy muy bueno y ya mero está cuando está cambiando de color este té es como para esta ollita llena de agua nada más que yo ahorita puse menos para que hirviera más rápido y para mostrarles como cambia de color y lo tomamos no con azúcar de vez en cuando le ponemos esplenda pero por lo regular nos gusta el sabor nos gusta tomarlo así saben mi esposo en las mañanas lo toma en lugar de le echen su avena o algo él quiere que le compre avena instantánea y él lo toma con laurel así calientito en lugar de leche ahí pone su avena y le encanta ya que cuando al principio que lo vamos a poner ya que está hirviendo el agua ponemos el té y dejamos hirviendo por cinco minutos y ya está listo ya que cambio de color ya está listo ya apagamos nuestro té así quedó nuestro té este té también estaba recordando que nos ayuda para nuestra presión arterial y circulación este así es como quedó ya nuestro té ya está listo podemos empezar a tomarlo caliente frío tibio como ustedes quieran y pueden usarlo como agua de uso también entonces no hay restricción a la hora que le den ganas de tomar su taza de té a esa hora tomelo y no se asuste si si algo diferente pasa en su organismo porque este té va a limpiar su estómago va a limpiar todo entonces va a hacer cambios en su organismo y no se asuste porque son cosas buenas para usted entonces así quedó y gracias por estar aquí y recuerden vamos a estar poniendo donde pueden comprar su laurel y su flor de sal y ya que está listo nuestro laurel este antes de irnos yo quiero compartir otro té diferente pero casi tiene los mismos beneficios nada más tiene un beneficio muy importante para las mujeres y es algo que aprendí hace poco y yo quiero compartirlo para ustedes para hacer el proceso más rápido yo voy a poner agua caliente este té que vamos a hacer lleva laurel y lleva una raja de canela en la canela pueden poner el trozo de canela así pero a mí me gusta partirlo en pedacitos porque siento que se desuelve más rápido suelta sus beneficios más rápido y voy a vamos a poner igual de laurel como en el otro té ya está lavado el lavar el té ya está lavado ya está lavado ya está lavado el laurel lo vamos a poner aquí y es opcional si usted quiere lavarlo está bien si no pues está bien eso es decisión de cada quien mientras estamos esperando que hierva nuestro té les voy a dar un poquito de los beneficios que tiene es igual el laurel como con el otro té nos ayuda para Nuestro sistema inmune Nuestros niveles de glucosa en la sangre Regula la presión Claro, tenemos que tomar nuestro medicamento Pero esto es una ayuda también, ¿verdad? Y como les dije, es decisión de cada quien Responsabilidad de cada quien que lo toma, ¿verdad? Puede consultar con su médico si quiere Y tiene casi los mismos beneficios que el otro té Es desinflamatorio, ayuda con las articulaciones Ayuda a desinflamar Ayuda a limpiar su estómago Muchos, muchos beneficios tiene Pero hace poco yo estaba investigando en el internet Y me di cuenta que este té también es para las personas Para las mujeres que quieren quedar embarazadas Y no han podido Este té, como les digo, a unas personas les va a funcionar A otras no Pero cada quien tenemos diferente Nuestro organismo, ¿verdad? Funciona diferente, trabaja diferente Pero si les puede ayudar esto Pues, ánimo Esto es como que La canela con el laurel Como que calienta su matriz Y pueden Pueden quedar embarazadas Es lo que aprendí hace poco Estaba viendo todos los beneficios que tiene Y se me hizo interesante Y quería compartir con ustedes esto Este té es diferente Casi son los mismos beneficios que el otro té Pero tiene un sabor diferente A mí me gusta mejor este té Tiene mejor, más este Más sabor Aunque no le pongo azúcar Pero lo siento un poco más dulcecito El otro sabe un poquito Poquito No sabe feo Pero está un poquito más fuerte Y este yo creo por la canela Le da un sabor más especial Y este Pero son buenos los dos Y sobre todo Pues que es natural Es algo natural Que nos da toda la confianza Del mundo De tomarlo, ¿verdad? Pero como les digo Es esa O sea Cada quien Es decisión de cada quien Si lo toma Si se da cuenta Ya está un poquito Cambiando de color No cambia inmediatamente Como la flor de sauco Y el laurel Pero ya que lo Ya que se enfría Agarra un color Casi así como la canela Un muy bonito color Ahorita no se nota Pero ya que está enfriándose Empieza a agarrar su color Este té ya está listo Se tarda un poquito más Algunos 10 minutos Por la canela Porque queremos Que saque bien Todo lo de la canela Pero ya está listo Y como ven No va a cambiar Tanto de color Pero ya que se esté enfriando Ya que esté frío Agarra otro color Pero ya está listo Para tomarse Y también puede tomarlo Pues las veces Que usted quiera Así es como quedaron Nuestros tés Son Son muy beneficiosos Y muy Muy sabrosos Me estaba recordando Ahorita Que son muy buenos A veces Salgo de lo calientito A lo frío Y no sé si les Ha pasado a ustedes Que me da un dolor De cabeza Pero inmediatamente Me coso un té De laurel Con saúco O canela Con lo que sea Y me tomo Mi taceta de té Y inmediatamente Se va el dolor De cabeza Porque es como Un dolor de aire Y son buenísimos Estos tés Yo se los recomiendo De veras A otra cosa Que en otro Video de mi nuera Ya me había preguntado Creo en Tenskiving Que de la Hoyita de los tés Que para qué servía Y una persona Me escribió Un comentario Y me dice Ya empecé a tomar Su té Dice Y buenísimo Recomendado Entonces ya hay una persona Que yo sé Que le está ayudando No recuerdo el nombre Pero Así es como quedaron Nuestros tés Si me puede dejar En los comentarios Si los ha probado Cuál le gustó más Y si ha notado Beneficio Si ha Ha notado cambios Si ha visto Los beneficios En su cuerpo Me puede dejar Saber En los comentarios Yo voy a estar esperando Y Dios les bendiga Nos vemos en la próxima Chau 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 Chau.